¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En este video les quiero mostrar algunas trocas Chevy's Custom 62 que hemos traído aquí a la colección. Espero que les guste, quédense hasta el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!